En esta ocasión tenemos dos unidades que están increíbles De este lado tenemos un Jetta MK6 en su versión Sport 2014 Con un increíble precio de salida de tan solo 100 mil pesos Y por si fuera poco eso no es todo De este lado tenemos una GMC Touraine Denali modelo 2017 Sin más por el momento acompáñenme a checar su radiografía 321 arrancamos Es nuestro lote premio Enamorarte perdidamente de los detalles del sedán favorito en México Es indescriptible El amor a primera vista existe Y esta unidad con tan solo 69 mil 123 kilómetros Te atrapará No solo por su increíble diseño, color y potencia Sino por su gran capacidad y comodidad Por donde la veas sabrás que este auto es para ti Así que apresúrate porque aún estás a tiempo 100 mil pesos es el precio de salida de esta unidad Por donde la veas sabrás que esto es para ti ¡Suscríbete al canal! Si lo tuyo es la elegancia, lujo y comodidad familiar, esta GMC Terrain de Nali 2017 te atrapará desempeño y respuesta premium con tan solo 37,530 kilómetros. Nacida del más alto rendimiento y diseño excepcional, GMC redefine los elementos necesarios para que tú también evoluciones. Nacida del más alto rendimiento y diseño preciso que impactará a primera vista, como su imponente frente donde resalta su parrilla con acentos cromados, faros de niebla, sus impresionantes rines de aluminio de 19 pulgadas de Nali y sus elegantes manijas exteriores cromadas. GMC Terrain 2017 no solo ha demostrado que la perfección en los detalles, la calidad y la más avanzada tecnología van de la mano, sino que ha llevado sus elementos a un nivel superior, a un nivel Professional Grade. El confort lo sentirás desde el inicio, con asientos delanteros calefactables de piel perforada, su volante forrado en piel con insertos de madera de Nali y controles de audio. Estas dos unidades te están esperando, no las dejes pasar. Este 11 de enero te esperan más de 100 oportunidades para llevarte un auto, el auto de tus sueños. Arranca este 2019 estrenando. Esto es todo en subastas, esto fue el Lote Premium, porque 2019 es tuyo. ¡Gracias!